Es inevitable sentir cierta sensación de irrealidad después de haber vivido lo que hemos vivido. ¿Cuánta gente pensaría ayer esto no puede estar pasando? Bueno, pues ha pasado. El PP protagonizó ayer un acto de canibalismo público. Se están devorando y parece claro que uno de los dos bandos no va a parar hasta que llegue al hueso del otro. ¿Es de tal magnitud la crisis? Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que conviene ponerlas en orden porque ayuda a construir una versión de lo sucedido. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Vamos primero con lo que está más o menos claro, lo que unos y otros han confirmado. Esta es la historia de una gran película. Lo que está claro es que allá por el mes de septiembre del año pasado alguien le sopla a la dirección nacional del PP que hay algo raro con un contrato en plena pandemia del que se habría beneficiado la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En septiembre del año pasado el Partido Popular recibió información sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Al recibir información, el presidente Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso a su despacho a una reunión. Así que el secretario general del PP contó ayer que pidieron explicaciones a Díaz Ayuso, pero que Díaz Ayuso nunca las dio. La presidenta contó ayer que se reunió con Pablo Casado, que fue allí y con él, con Casado, con quien se enteró de ese contrato. Que éste le dijo que la información había llegado de Moncloa, pero Moncloa lo niega. Así que hay una primera sospecha, una primera reunión, un primer choque y a partir de ahí el PP se desliza por la pendiente de la guerra sucia. Los populares intentan confirmar que el hermano de Díaz Ayuso cobró esa comisión por un contrato de un millón y medio para comprar mascarillas, pero le resulta difícil. En paralelo, en el PP y según Díaz Ayuso, elaboran un dosier para desprestigiarla. Como saben, desde hace unos meses distintos medios de comunicación han venido denunciando que dirigentes del Partido Popular estaban creando un dosier contra mí, vinculándome a algún caso de corrupción, especialmente referido a mi familia. Desmiento tajantemente que este partido haya elaborado ningún dosier sobre Isabel Díaz Ayuso, porque si alguien lo hubiera hecho, sería cesado por mí del partido de inmediato. El PP sigue buscando confirmar la información que les han dado. No lo consigue. El PP da un paso más. Acude un detective para intentar confirmar eso que no consigue confirmar. Hace cerca de dos meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. La presidenta llama al alcalde de Madrid, le pregunta por ese rumor y Martínez Almeida pide que se investigue, que se aclare si alguien de la empresa municipal de la vivienda recurrió a la agencia Mira para contratar sus servicios. Una vez hechas todas estas averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza. El detective confirmó ayer en unas notas de voz enviadas a un medio que la reunión existió, que él se negó a aceptar el encargo porque sería ilegal. Por la tarde, Ángel Carromero, al que algunos medios sitúan en el centro de la operación contra Díaz Ayuso, dimitió. Unas horas antes, Teodoro García Gea también había desmentido el intento de espionaje. Quiero desmentir de forma tajante y sin reservas que este partido contactara o ordenara contactar con ninguna agencia de detective o cualquier tipo de agente externo. Y llegados a este punto, esta semana, la que hasta ahora solo era una relación tensa entre compañeros de partido, se convierte en una guerra abierta y declarada. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. El honor del Partido Popular es nuestro activo más valioso y todos nuestros cargos tienen el deber político y moral de colaborar en su preservación. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción. Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo.